Una nueva denuncia de acoso sexual dentro de un bus alertó a la Policía Nacional Si te molesta que esto siga pasando y te preguntas, ¿qué puedes hacer para cambiar esta situación? Acá te daremos algunas recomendaciones Si prestas algún tipo de servicio de transporte, asegúrate que tus pasajeras se sientan seguras Recuerda que ella se enfrenta a situaciones distintas a las tuyas Por ejemplo, si ella no quiere continuar una conversación contigo, mejor no insistas Y no te lo tomes personal Si se produce alguna situación de acoso sexual en tu vehículo, escucha a la víctima No minimice su experiencia Apóyate en otras pasajeras o pasajeros que hayan presenciado el incidente Y no permitas que sea culpabilizada por lo que pasó Recuerda que el acoso sexual es un delito que puede denunciarse en cualquier comisaría Por eso, si está dentro de tus posibilidades, recoge cualquier evidencia que sirva para la denuncia Ayuda a retener al agresor y contacta a las autoridades competentes Recuerda que tu trabajo es muy importante para lograr un transporte público libre de acoso sexual Para niñas, adolescentes y mujeres